Y es el momento indicado de hablar de deportes. Pablo, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Lourdes. Y otra jornada de baloncesto mañana, ¿cierto? Así es. Cuéntanos los detalles. Una jornada interesante porque los correcaminos de Colón y Pantera de Parque de Febre saldrán este sábado al gimnasio de La Basita. Esto es David Chiriquí a finiquitar su clasificación a las semifinales de la Liga Profesional de Baloncesto, la LPB, Copa, Tabo, Castañeda, Colón y Parque de Febre. Comparten la cima de la tabla de posiciones y una victoria les asegura su boleto a la siguiente ronda. El juego que abre la jornada 13 a las 7 de la noche será entre los correcaminos y los caballos de Coclén. A segunda hora, eso de las 9 de la noche, en el mismo escenario, David, las panteras medirán fuerzas frente a los toros de Chiriquí. Últimos en la tabla, la fecha 13, culmina el domingo con el partido entre Águilas de Río Abajo y los Halcones de Calle P en el gimnasio de La Usma a las 7 de la noche. Indicar que la recaudación de la taquilla del choque entre Águilas y Halcones será donada al ex canastero y selección nacional Maximiliano Pancho Gómez, quien sufre quebrantos de salud internado en el complejo hospitalario de la Caja de Seguro Social. Vamos con la tabla de posiciones, correcaminos con 8 victorias, 4 derrotas al igual que las panteras. Los Halcones 7, 5 caballos y águilas empatados con 5 victorias, 7 derrotas y en el fondo de la tabla ya con escasas posibilidades. Los toros con marca de 3 victorias y 9 derrotas. Los cachorros del Chicago se colocaron a solamente una victoria de la Serie Mundial al vencer en el quinto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Vamos con los detalles. La Serie estaba empatada a 12 victorias por equipos. Vamos al primer episodio, Anthony Rizzo, al cajón de los que batean jugada de correr y batir. En la línea por el jardín derecho, Dexter Fuller llegó hasta la home play para que los cachorros tomaran temprano la ventaja. En el mismísimo primer episodio, Rizzo con otro dobletazo. Vamos al sexto episodio, el paracorto, Alison Russell, que ha despertado a la ofensiva con este enorme cuadrangular. Se fue de 5-2, su segundo, buenas cercas en partidos consecutivos. Tuvo dos carreras empujadas, tuvo dos carreras anotadas. Los cachorros aumentaban la ventaja, ganaban ahora 3 por 1. Vamos al séptimo inning, John Lester todavía en el montículo, trabajó 7 entradas sólidas de solamente una carrera que fue limpia. Le conectaron 7 inatrapables, solamente dio una base por bolas y ponchó a 6. Se llevó la victoria, su primera, en esta Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Como si fuera poco, Javier Baez con el partido 5 carreras por 1 con la casa llena, conectó este batazo por el jardín derecho, se fue en total de 5-3. Parantes dobles, 3 carreras impulsadas, una carrera anotada y una base robada. Casi nada para este joven pelotero puertorriqueño. La victoria al final de los cachorros 8 a 4 toman ventaja en la Serie. Bien, cambiamos de tema al delantero uruguayo del FC Barcelona, Luis Suárez. Ha recibido la bota de oro 2015-2016 que le acredita como mejor artillero de la temporada en las ligas europeas por segunda vez en su carrera. El delantero uruguayo se lleva a uno de los galardones más importantes del mundo del fútbol tras marcar 40 goles en el pasado Campeonato de la Liga defendiendo al Barcelona durante un acto que tuvo lugar en las instalaciones de la antigua fábrica de Estrellata. Muchos goles importantes y claro que el que más me ha gustado por lo que significó fueron los dos al Real Madrid en el Bernabéu y al Atlético en casa que nos dio la posibilidad de seguir ahí arriba. Mucho orgullo, mucha satisfacción de haber luchado mucho, de haber sufrido demasiado para poder llegar hasta acá y bueno, por eso lo que hago desde que vine acá es disfrutar, estar feliz, estar contento y bueno, seguir intentando cumplir los objetivos de este club que es ganar títulos. Bien, interesante entonces la labor ofensiva de Luis Suárez. Hasta aquí las notas deportivas, recuerden que estaré de vuelta más tarde con más noticias.